Presentamos No es tan simple como parece Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día Bienvenidos ¿Cómo responder a alguien que dice que Dios no tiene nada que ver con el coronavirus? Si la pregunta es si Dios tiene algo que ver con el coronavirus o no Para aquellos cristianos que entienden que Dios no tiene nada que ver con el coronavirus Yo creo que no han entendido realmente lo que es la soberanía y la providencia de Dios Dios tiene que ver absolutamente con todo lo que se mueve en todo el universo Si Dios no tiene que ver con el coronavirus, Dios no tiene que ver con nada Porque ¿cómo sé yo qué es con lo que Dios tiene que ver y con qué es que Dios no tiene que ver? Dios proclama en su palabra de manera dogmática Que Él está en control de todo Que no hay nada Y de nuevo vuelvo a citar el ejemplo de los dos pajarillos Que no se caen sin su consentimiento Que fue una forma sencilla, ilustrativa de Cristo decir Nada ocurre sin que el Padre haya dado el permiso Entonces, si hay algo que ha sido entendido De hecho, lo que voy a decir ahora ni siquiera es un concepto cristiano No, simplemente es un concepto de las tres religiones monoteístas que no conocemos Por lo menos a nivel ortodoxo El Islam, el judaísmo y el cristianismo creen Los teólogos ortodoxos de esas tres religiones creen Que Dios conoce para iniciar ahí Que Dios conoce desde la eternidad pasada Todo cuanto va a acontecer Y que Dios ha orquestado activa o pasivamente dichos eventos La razón por la que lo creen Es porque se cae, decimos nosotros en nuestro país De la mata Que para Dios ser Dios No puede haber cosas fuera de su control De lo contrario Dios es un ser Que tiene que reaccionar Todo el tiempo Ante las circunstancias de la vida Y hay una teología que ha sido llamada Teología abierta Open Thaisen Que se ha levantado en los últimos años Bueno, tomó cierta popularidad en los últimos años Porque hace 100 años atrás también se postuló Y básicamente lo que la teología abierta está postulando Es que Dios está aprendiendo Dios está creciendo Dios está mejorando a sí mismo Que Dios está reaccionando Hacia las circunstancias que se dan Y en la medida que Él reacciona Aprende Está mejor preparado para el futuro Eso suena más como una criatura que un creador Realmente El creador La razón por la que no aprende Porque lo que existe Él lo creó Es como decir que Que inventó una No sé qué cosa Una computadora de X tipo Está aprendiendo de ese modelo No, Él puede aprender más allá Porque es una criatura Pero Dios para comenzar Es creador Es omnisciente Es infinito Todo lo que Dios es Todos sus atributos son infinitos en sus dimensiones Y la sabiduría es uno de ellos Y el conocimiento es otro de esos atributos Por tanto, Dios no puede aprender nada Y no solamente no puede aprender nada El control de Dios es infinito Dios tiene que ver con un accidente de carro Que pudiera estar ocurriendo ahora mismo en la esquina Independientemente si el conductor está ebrio o está borracho Dios tiene que ver con eso Él puede evitarlo Y si no lo evitó Él dio el permiso Quizás ha evitado múltiples otros accidentes Que nosotros no conocemos Que quizá un día Él nos revele De manera que Una vez más El concepto de providencia El concepto de soberanía El concepto de Dios De omnisciencia De omnipotencia Todos ellos Para estar presente en Dios Son cosas que En el concepto de Dios Del judaísmo Del islam Del cristianismo Están Si están presentes en Dios Entonces Dios tiene que ver con todo Ahora ¿Cuál es el propósito de Dios con el coronavirus? Podemos discutirlo hasta mañana si queremos Pero ¿De qué Él tiene que ver con la pandemia? Sin lugar a dudas Él tiene el poder de pararla cuando Él quiera Él tenía el poder de evitarla cuando quisiera Y no lo hizo Y va a terminar cuando Dios lo decida Él tiene que ver con la pandemia? Él tiene que ver con la pandemia? Él tiene que ver con la pandemia?